Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues hoy les traigo un pequeño video de unas mini compras de BetterWear. Aquí está mi pedido de BetterWear. Y me regalaron esta bolsa, está súper hermosa, miren. Es de esas ecológicas, está enorme. Ahorita que ya no dan bolsas en muchos lugares, está súper bien esta. Bueno, les voy a mostrar lo primero que pedí. Son poquitas cositas, son creo que una, dos, tres, cuatro. Son una más cuatro cositas, pero igual se las voy a mostrar. Lo primero que cargué es este de aquí. Este yo ya lo había pedido anteriormente, se los voy a mostrar. Es un lavadero de ropa delicada. Viene en un tamaño muy práctico para, para ponerlo en el lavabo, o sea en el baño, en el lavamanos. Y pues bueno, este viene así. La verdad yo les digo ya lo tengo, entonces le he dado bastante uso. De atrás viene así, pues es la parte que va apoyada así en el lavabo. Queda bastante bien, porque viene en un buen tamaño, miren. El plástico viene resistente y la verdad que talla muy bien. ¿Saben para qué se los recomiendo yo? Para lavar los cubrebocas. Este lo uso para lavar los cubrebocas, pero pedí otro para lavar los calzoncitos de mi bebé. Ahorita que ya no estaba usando pañal en el día, nada más para dormir, pues los lavo en este, porque en la lavadora pues luego se hacen feos o a veces no tiene caso gastar tanta agua para meter nada más los calzoncitos. Entonces este está súper práctico si tienen niños pequeños. Incluso he visto que también lo usan para lavar brochas de maquillaje y eso. Y también para lo que lo uso es para lavar los bra. Está súper bien porque pues aquí lavas la copa y como las mías son mini copas, pues aquí caben bastante bien. Bueno, es este. La segunda cosa que pedí es este de aquí, que es un magnetic planner y se supone que trae un marcador, que también trae imán y se pega en el refri, pero no venía aquí. De hecho ya le comenté a mi tía, porque es lo que vende Betterwear, que le faltó el plumón. Dijo que no lo iba a conseguir y si no pues me iba a dar otro, pero... Me espantó, era mi perrito. Pensé que era una cucaracha o algo así, pero era mi perro que me estaba lastimando con su colita. Ay, perdón. Bueno, este va en el refri y de hecho me gustó porque soy una persona olvidadiza de fechas y pues bueno, aquí trae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y aquí en la parte de abajo trae de lista de super. La verdad el tamaño está lo normal para el refri, refri, refri. Ya lo, ya lo medí y queda bastante bien, bastante exacto a la medida que trae el refri, porque pues no puede estar en el muy grande tampoco, porque si no, no cabría. Y bueno, este me sirve porque lo hago, estoy por ejemplo cocinando o algo así y me dice mi esposo, ay no hay esto, acuérdame cuando vaya al mandado para comprártelo. Digo, ah sí, y bueno, siempre decimos así, ¿no? Que estamos cocinando y falta algo para la cocina y es de que, ay me acuerdas cuando vaya al mandado. Y ya cuando vaya al mandado me dice, ¿qué ocupas? Y yo, no, nada, creo que nada. Y ya luego resulta, chin, se me olvidó encargarte esto. Entonces dije, bueno, eso está super bien porque en esos momentos, pues anotas, ¿no? No, pues necesito polvo para hornear o necesito jabón para esto o algo así, ¿no? Entonces está super bien. Incluso cuando tengo que, que va a llegar pedido o algo, pues puedo poner, ¿no? Entrega de reparto, llega la vela o llega jabón o toca pagar esto. Entonces está super práctico. Igual para dejar recados. Y pues bueno, por eso pedí este, porque soy una persona olvidadiza en pocas palabras. Lo otro que pedí son estas, que son unas prácticas sombrillas. Es un soporte para accesorios. Aquí está. Los voy a mostrar. Trae aquí sus instrucciones. Tienen aquí en una bolsita. Y traen aquí sus palitos, miren. Vienen así. De hecho, no sé por qué en mi cabeza me imaginaba que iban a venir como de telita. O sea, como que estas partes, pues eran como de algún alambrito, ¿no? Y todo esto como con telita, pero no son de plástico. Vienen de esta parte así porque pues van en la pared. Y traen sus, sus, estos bastoncitos. Traen también para pegar estas cintitas, que son cintas de doble, o sea, doble cara. Porque pega por los dos lados, pues la pones así. Y ya la pegas en la pared. Y bueno, el bastoncito va así. Y dice que en el catálogo, bueno, en la imagen que trae, se puede poner así. O se puede poner, pues normal, como una sombrillita. Estas yo las compré para mis cadenas, porque como pueden ver, amo las cadenas. Entonces sí tengo, no tengo muchas, pero sí tengo varias. Entonces dije, bueno, igual y los pongo así. Y de aquí las cuelgo. De esas son tres. Trae este color. Aparte me encantaron los colores. Miren, este es un tono como, como rosita, como beige. No sé qué color se ve ahorita. Como rosita. Este es un como amarillito. Y este es como un grisecito. Son colores muy, muy neutros, muy bonitos. Que combinan, pues, con cualquier pared. Entonces me gustaron. Me llamaron mucho la atención. ¿Pues cuáles son estos? ¿Escucharon eso? Fue una salamanquesa. No sé cómo les digan en sus lugares, en sus estados, chicas. A los animalitos esos que parecen cocodrilos. Pero que andan en la cocina. Aquí viven en mi cocina ya. Ya no es raro ver a las salamanquesas. Pero no importa porque se comen a los moscos. Ay, ya tiré la caja. Y bueno, lo último que viene. Ay, perdón, si me rasco mucho, me pica. Como tengo el abanico prendido. Porque si lo prendo se escucha un ruidazo en la cámara. Bueno, encargué este que es un cuchillo anti-óxido. Este de aquí. De hecho, este ya había salido en Arabella uno parecido. Y sí me lo encargaron. Nada más que de... Estaba más durito el de Arabella que el de Betterwear. El de Betterwear no está tan duro. Miren cómo pueden ver. Pues trae así sus... Sus dientecitos. Según es como para cortar tomate o pan o verdura. Creo que viene ahí en la imagen. No recuerdo. Pero venía creo que en 20 pesos. Así que se me hizo súper bien. Y pues está de buen tamaño. Está bastante grande. Y pues es todo lo de mis compritas de Betterwear. La verdad yo casi no compro Betterwear. Pero me llamó mucho la atención el pintarrón. Y dije, bueno, me voy a encargar las sombrillitas también de una vez. Y pues aproveché a pedirme otro lavaderito y este cuchillito. Pues bueno, esto fue por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba. Y suscribirse. Que tengan un excelente día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye. 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 Gracias.